Hola, ¿qué tal, Pipero? ¿Cómo estás? Nos volvemos a ver esta vez en el segundo video de la saga de cómo hacer para empezar desde cero, vincularte, logviarte y ya estar operando tus matrices. Así que hoy vamos a ver cómo abrir las cuentas demo. Vamos rápido a compartir pantalla para que vos lo puedas ver y hacer fácilmente. Muy bien, lo primero, acá abajo te dejo en los detalles el link de la guía rápida. La guía rápida es donde vos vas a tener todo resumido, que incluso acá hay un video de ocho minutos que lo explica todo. No te voy a explicar la guía rápida, simplemente decirte que acá abajo, en la sección número 4, tenés los links de referidos. Entonces vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con FX Pro, que es un broker en el cual nosotros tenemos asesoría personalizada para que vos consultes el tema de depósitos, de retiros, si en tu país es viable, si no, y demás. Acá te va a decir el tipo de cuenta que tenés que abrir y acá tenés el link para que te conectes y estés vinculado con Next Level. Muy bien, y eso te va a permitir, como decía, poder tener buenos bonos que son mucho mejores que uno si va por fuera, como un individuo. Nosotros como comunidad logramos eso. Así que pedirle a tu asesor personal que vos no te puede dar y avisarle que sos de Next Level. Así que bueno, damos clic acá, nos va a redireccionar, en mi caso me había redireccionado a mi cuenta que estaba logueada, ahora sí, así se hace. Te venís acá abajo, vas a poner los datos, yo voy a poner algunas luquitas, revisito, cualquier cosa, ¿sí? Introduce tu correo electrónico, acá vas a poner tu correo electrónico, ahí está, le das a registro y listo, ya te entró. Ahora cargas los datos, Argentina, acá ponemos la fecha de nacimiento, pones el teléfono, le das a guardar y continuar. Pones la dirección, pones tus datos ahí, lo que vos quieras, estado laboral, le pones lo que quieras, industria, puesto de trabajo, personal, nivel de educación, vamos a poner después la secundaria, y guardar y continuar, ¿sí? Ingresos anuales, acá le ponemos, yo le suelo poner el mínimo, para no dar mucha información, perdón, mínimo está acá, puente de patrimonio, ahorros, inversiones, lo que quieras, acá le pones tu país, ¿sí? Le pones tu país, y cuando esperas depositar, le ponemos el mínimo, ¿sí? Guardar y continuar, acá vas a responder para operar CFD sobre Forex, y que no sos residente de Estados Unidos, si no lo sos. Tienes la experiencia con Enter, incide operar en una cuenta real o no, pones lo que sea correcto, en el caso de la mayoría van a poner que no, ¿qué características debajo le son aplicables? Tengo educación relevante, cualificaciones no, sigo regularmente las noticias no, he leído material educativo, si querés, todo lo anterior, ninguna de las anteriores, pones lo que quieras. Acá van a responder 1000 euros, y acá ponen una orden de stop loss, y en apalancamiento 1 a 500. Estaré muy molesto, bueno, acá tenés que poner así es la vida, ganás algo y perdés un poco, le dan a guardar, se toma unos segundos y ahí está. Ahora acá, crean, ¿qué tipo de cuenta? Como decía acá la guía rápida, instantánea. 24 instantánea. ¿Qué divisa? Le pones dólar, verifico, verifico, declaro, y guardar. Perfecto, ya está. Ahora, paso número 2, verificar identidad en dos pasos rápidos. Pero eso es, o sea, la verificación es para el tema de la cuenta real. La cuenta demo usted ya la puede encargar. Se vienen acá a la izquierda a cuentas, luego a cuenta demo, y abrir una nueva cuenta. ¿Qué tipo de cuenta? 24 instantánea. ¿Qué apalancamiento? Le ponen 1 a 200. Es indistinto, o sea, el apalancamiento no afecta tanto a nuestro tipo de operativa, pero sí tiene que tener 1 a 100 o 1 a 200 para que vos puedas permitirte muchos pisos en tu operativa. Ya lo entenderás. Acá le ponen dólar, y acá traten de ponerle lo más adecuado al capital que ustedes van a poner, siendo que 500 es el mínimo. Si vas a ponerle menos de 500, ponele 500. Y si no, te recomiendo que le pongas exactamente el valor que vos tenés pensado depositar en el futuro. Por ejemplo, vamos a poner 2.000 dólares, que fue con lo que empecé yo. Le ponés crear. Y listo, ya está creada. Vas a tener acá el número de usuario. Acá el número de servidor. Este es el servidor. El servidor se llama FX Pro Demo 4. No es solo Demo 4. Y te van a mandar una contraseña del broker a tu email. Como ven acá, detalles de la cuenta. Cuando ingresen acá, van a tener servidor, usuario y la contraseña. No es solo Demo 4. Si no, también va a mi caer. Si, sin mejor. Si no. No, no. Como ven told. No. 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 Niño. ¡Gracias!